Soy una mujer que ha tenido que atravesar muchas cosas. Soy una mujer fuerte, chingada. Y una mujer que está buscando la felicidad y decidiendo cuál quiero que sea mi felicidad. Supongo que Aurelio significa alguien que va a estar siempre en mi vida, con nadie por más que quiera voy a vivir lo que he vivido con él. Víctor significa la posibilidad de ser feliz. Creo en el amor que no te hace daño y estoy dispuesta a jugarme lo que sea para vivir de esa manera, con un amor que no te daña.